Muy bien, para Locos por Correr estamos con Flor Mariani, Category Manager de Running de Adidas, que nos acompaña y bueno, nos va a contar todo sobre unas zapatillas geniales, las Adidas Boost. Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así como dijiste, calzado de Boost es la nueva tecnología que lanzamos a principios de este año. Es un calzado súper revolucionario, lo que hace es unas cápsulas de energía que viene a reemplazar un poco la eva tradicional de los calzados de running. Lo que permite es mejorar muchísimo más el retorno de la energía del calzado y a la vez con una capellada de TPU que se amolda muchísimo al pie, realmente hace un calzado súper cómodo e ideal para correr estos 21K. Lo que veíamos y lo que destaca mucha gente acerca de las Adidas Boost es el diseño. Es muy moderno, muy lindo, los colores muy atractivos también. Exactamente, ahora estamos contando con dos variantes de color y en breve vamos a recibir algunas otras dos variantes de color más que ya van a ver, súper divertidas la verdad, así que acompañando un poco la innovación de la tecnología con la innovación de los colores. Bueno, nos decís dos variantes ahora, ¿qué podemos encontrar hoy por hoy? ¿Qué dos variantes podemos encontrar de colores? En este momento tenemos la negra con amarillo que fue la inicial, la que lanzamos a principio de este año y también van a encontrar la versión en azul y colorado que la verdad que está muy buena. Y próximamente también van a ingresar unas violetas muy femeninas para las chicas, así que va a estar bueno para que las puedan comprar. Bueno, buenísimo. Entonces, hablamos de las Adidas Boost, el nuevo producto de Adidas para el running. Muchísimas gracias, Flor. Por favor, un placer. Y nos encontramos corriendo, por supuesto. ¡Gracias!